Gracias muchachos, vea usted señora por favor las cochinadas que estaba haciendo Julián Gil cuando nuestro paparazzi lo encontró Iuuu, pero que asco, así encontramos al galanazo Julián Gil escarbándose su pobre nariz como si fuera mina de oro Si quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz Si quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz Y el otro muy obediente, va y se pica su pobrecita naricita en plena mesa y frente a la gente Pero lo peor está por venir, pues vea como usa la servilleta para sonarse de manera asquerosa y vulgar Desde hoy te pierdo todo respeto, es más, ya no serás Julián Gil, ahora te llamaré Siempre en vivo Juan Alberto Santos Oye, se estaba rascando pero el cerebro, ¿no? Y amigo, hasta Cali llegaba arriba Se le veía el cabellito y se le levantaba de acá